bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más de warship con la cuenta pequeña arrancando la semana con todas las pilas no estoy en casa pero bueno como digo siempre igual me llevo la tabla a todos lados así que vamos a jugar un poquito ayer a la tarde ya había salido de casa así que no puede grabar por la tarde no puede grabar nada para el canal pero hoy a la tarde ya estoy de vuelta a casa así que ya vamos a poder compartir con la cuenta principal vamos ahora ayer estábamos cuando con la cuenta p que hacíamos ataques de matosuca y ahora vemos que ya pusieron el escudo pusieron el escudo ya o sea que el ataque matosuca está en problemas el ataque de matosucar a menos que yo me pase por el medio igual intenten al menos hacerme dos motores y aunque yo mato me dedica me casuca con dos motores puedo hacerme incluso tres vamos a asegurar dos motores y podemos ser tres mejor por izquierda arrancamos y después ya me tiro para la derecha y intentamos ser tres motores y hacemos más mejor el rival hizo tres motores y se retira vamos shockeando lanzabichos también los cañones boom shockeamos el lanzabichos estamos en problemas ya me queda muy poquita tropa estamos con un poco de problemas ahora mismo justito shockeamos aquí a ver si el meca se desbloquea vamos meca caminó un poquito bien ahí y rompemos amigos lanzabichos y milagro me queda la última azúcar con la briga amigos para el último motor una locura pensé que el meca iba a quedar vivo pero murió con la explosión de la mina pero bueno lo importante es que sobrevivimos está difícil ya la cosa en cuatro salas diseños buenos y eso que no tenía el destructivo igual la base aguantó bastante bien bueno primera batalla del día nos llevamos los cuatro motores y la ráfaga se me hace amigos que la vamos a necesitar al cuatro sí o sí para poder quitarnos un lanzabichos de entrada y poder barrer la base 20 estrellas por la racha más los cinco puntos extra de primera batalla del día excelente vamos a subir la ráfaga para subir la level 4 necesitamos 800 o sea un cofre un cofre más un cofre más creería para sacar la rafa al 4 y si bien todas las bases ya es con escudo al fondo aunque éste no se la ve tan difícil no vamos a hacer un ataque matosuca y probamos suerte a ver si el ataque sale bien yo creo que la podría meter acá al fondo meter shock al llamas yo acá arriba el lanzabicho y probar vamos a subir la rafa 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 Tres motores ya, último motor, tiro la ráfaga que me queda, salió espectacular, 2.55, ahí ahí el escudo estaba mal puesto muy bien vamos vamos a la siguiente batalla bueno este no tiene el escudo, podemos entrar por izquierda y los lanzabichos están medio lejos así que espero que no me den problemas primero la bengala es para acomodar las zucas y ahora si bengala final vengan al último motor, tire una ráfaga ahí para limpiar las minas, que había muchas minas remate final 2.47, este diseño no tenía el escudo, no tenía minas bien colocadas al fondo así que la verdad que estaba muy fácil meterle el Matosuka el rival amigos hasta aquí llegó, no llegan hasta el fondo, ni siquiera llegó solamente un motor esta monada de subir al rango 18 una más este diseño está bueno ya, un motor adelante ya es muy jodido muy ah una bengala para acomodar azucas azucas rival retirado amigos yo voy a intentar hacer más motores yo creo que no va a haber problema bueno si no la cabe por suerte se había retirado antes así que no no pasa nada y creo que estoy a una de subir si la última lo malo es que ya no me queda tropa igual tengo mucho diamante así que para el último ataque voy a gastar aquí a ver que me toca bien aunque me dejó todo 1,2,3,4 4 minas shock bueno vamos aquí la primer parada no la brixe se jodió el ataque se jodió un poquito el ataque bueno acá shockeamos lanzabichos dinamitero bueno el rival ya se retiró último motor listo hoy subimos un rango más con no sé creo que hicimos 5 ataques de de matosuka alcanzó bastante bien hay bastantes tropas y ya obviamente subiendo a rango 18 ya con esa ficha me alcanza para poner la rafa al 4 en caso de que lleguen diseños cada vez más complicados ponemos la rafa al 4 y ya pronto lo vamos a maxiar y ya estamos yendo rumbo a las minas shock también alcanza excelente otro avance lo metemos aquí un poquito más por si alguien quiere hacer también el mismo ataque se la ponemos ahí bueno la verdad que excelente el avance del día de hoy por la tarde ya cuando esté en casa voy a compartir con la otra cuenta grande y cualquier otra duda me lo dejan en la parte de los comentarios como siempre y nada hasta la próxima me lo dejan en la parte de los comentarios me lo dejan en la parte de los comentarios me lo dejan en la parte de los comentarios